El lidero no lo escucho He tenido muchas formas de olvidarte Pero nunca he podido recordar Una imagen tú de mí proyectaste Tú en tú estás unidos de soledad He tratado de tomarlo con distancia Porque me digan que todo será Y no quiero olvidar lo que tu voz me hace ver Y no quiero olvidar lo que tu voz me hace ver No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!